Shhh, yo también, pa' que me quejo, si al final le cuentas, yo sé quién es quién, yo sé quién es quién Yo de qué me quejo si mi vida está bien, miro en el espejo y me siento al cien Y no soy pendejo, wey, yo sé quién es quién, yo sé quién es quién Yo de qué me quejo si mi vida está bien, miro en el espejo y me siento al cien Y no soy pendejo, wey, yo sé quién es quién, yo sé quién es quién Ahora sí venimos recio, entre soldados no hay pretexto, te apuesto, siempre los tenemos bien puestos Y no hay ninguna red social que me convenza, ahorita pinche juventud también mensa Dispensa, alguien se los tiene que decir, quisieran vivir la vida como están en su perfil Tu rapero favorito solo sabe consumir, y al que le daba consejos lo dejaron Exit, 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 I'm about to hit my exit, 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 I'm about to hit my exit, 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 I'm about to hit my exit, too many pulleys for high, these niggas wearing the Wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!